¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué gusto va a ver que niños y jóvenes con muchas limitaciones están dedicados al deporte. Y ahora en Rioja, la acogedora ciudad del departamento de San Martín, un equipo del séptimo día participó de la semana del deporte de aventura. Y es en la crónica que nos han preparado María Fe Camino y Hernán Valencia. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh En medio de la selva peruana, a orillas del río Mayo, el lugar perfecto para convivir con la naturaleza. Estamos en los bosques de Cuchache, en una zona de protección de la Municipalidad Provincial de Rioja. Esta es una zona muy importante que consideramos donde hay una gran diversidad de especies, tanto en flora y fauna. En lo sucesivo, va a ser un semillero de muchas especies, tanto maderables, especies exóticas, incluso tenemos también en fauna, tenemos especies que están en extinción, como el mono de cola amarilla, el oso de anteojo. Cristalinas caídas de agua. Santuarios de una de las aves más emblemáticas del Perú, el gallito de las ropas. Soy amante a la vida. Y yo no los persigo ni los quiero aprisionar, porque prácticamente la vida de un animal asemeja a la vida de un hombre. Asemeja a la vida de un hombre. Un hombre preso nunca puede tener felicidad. Y hasta profundas e infinitas cavernas. ¿Qué profundidad tiene esta cueva? No tiene su final todavía. Han caminado dos días hacia adentro y todavía no se ha encontrado el final. Por eso es que consideramos que es la cueva más grande de todo lo que es el Alto Mayo. ¿Y cómo se llama la cueva? De Cascayunga. No, no, no pasa nada. Pero no se ve nada, ¿eh? No, no se ve nada. ¿Va adentro? Bueno, la luz no ha alcanzado. Sí, yo soy con linterna. ¿Ah? Con linterna, si no me puede. A ver, vamos. Con linterna, si no me puede. La luz oriental que está realizada por Perú a nivel nacional, porque realmente es uno de los lugares bellos del Perú donde uno puede encontrar varios atractivos. ¿Sí vale la pena entonces? Sí, yo pienso que sí, que sí vale la pena. Solamente es cuestión de organizarse y seguir adelante. El buen terreno, el caudal del río perfecto para hacer los rápidos, el clima caliente y la belleza de sus paisajes son todos los elementos que se necesitan para sentir la adrenalina corriendo por las venas. Más de 50 deportistas llegaron de todo el Perú para demostrar su talento y habilidad en increíbles pruebas extremas como camarotaje, canotaje y downfall. Aquí hay las cualidades de la selva alta del Valle del Alto Mayo. Entonces, tienen unos atractivos turísticos muy simpáticos donde se pueden explotar canotaje, bicicleta de montaña, escalada en roca, parapente y todos los deportes de aventura que se pueden practicar en el Perú. Han venido equipos de Lima, de Tarapoto, de Rioja. Uno de los más esperados por toda la gentita charapa fue el camarotaje, oriundo de la selva peruana. Y qué mejor que empezar este festival full adrenalina aquí en Rioja con este deporte, camarotaje. Cámaras de llanta en el río. A la hora de tres. Uno, dos, tres. El ingenio priori de los riojanes se prefiere usar cámaras de llantas para bailar al ritmo del caudal de su río. ¿Es más difícil hacerlo en cámara que en canoa o qué más difícil? No, en cámara más difícil que en canoa. ¿Por qué? Porque en canoa tiene ventaja que tiene ritmo. Y en cámara, no, en cámara, es un propio gracioso, pues, y que deja que el agua te coja, te lleve. Usted es el mayor de todos los concursantes, ¿no? Sí, tengo 40 años. ¿Y hace cuánto tiempo que se dedica a hacer este camarotaje? Mayormente trabajaba en madera, en parcial de madera. Conozco esta ruta. ¿Se le llega a poner esto acá siempre para que...? Para no cansarse. O sea, no da... Es amplio. Es amplio eso. Para no cansar la cintura porque es amplio. Sí, cuando es corto no se pone. ¿Y quieres carremar tú también? Sí, se rema con la mano. ¡Se gana, se gana! Voy a ser alberta, mira, ve. ¿No te da miedo? Miedo no. Aunque el río es un poco peligroso, pero la adrenalina corre por las venas, ¿no? ¿Y hace cuánto tiempo que ya has hecho el camarotaje? No, primera vez. ¿Primera vez? ¿Pero ya han practicado a Alex o nunca practicado? No, sí, he bajado algunos ríos, pero chicos, me han dicho que este río es medio peligroso. Vamos a experimentarlo, ¿sí? La única regla, no se usan remos ni nada por el estilo. Solo un par de chancletas y a patalear a pie pelado. Hasta llegar a la meta, aguantando el agua helada del río. Bueno, muchachos, bueno, muchachos. ¿Qué tal? ¿Primero en llegar? Claro. Ay, cariño. Pero, pero, calambres como un mierda. ¿Pero te ofreo? Largas y peligrosas caminatas en medio de interminables bosques, cruzando por peligrosas aguas encima de troncos que se hacen llamar puentes. Toda esta travesía para llegar a las orillas del río Mayo y ver de cerca una juerga en el río, la locura del canotaje, donde la adrenalina se siente al 100%. ¡Vamos, vamos! Terría casita ahí en este, con nivel tranquilo, ¿no? Para darle deporte, tiene sus pequeños ratios. Y todo va a ser mucho mejor. ¿No se presta o no? Sí, se presta para el canotaje, está bueno. Tratamos de hacer lo mejor, o sea, preparar a llegar a la meta. ¿Pero te voy a dar la meta? Claro, sí, sí. Nosotros estamos preparados, sí. Está bonito, sí. Pocos, más o menos dos o tres rápidos por ahí. Así está bien, está corriente. Uno de los atractivos más importantes de este evento ha sido el río Mayo, ¿no? Donde sí hemos hecho una competencia, donde han venido deportistas, los campeones nacionales de Cali Juan de Guayla, de Guayla, de Guayla... Un terreno que se presta para el downhill en un recorrido de más de 30 kilómetros. Una ruta poco conocida por muchos, donde el objetivo era demostrar su habilidad para manejar y domar a sus nenes, como ellos llaman a sus bicicletas. ¿Eres mi campeón o no? Sí, sí, soy de montaña. ¿Y esperas ganar, me imagino? Bueno, todos esperamos ganar, o sea, que la suerte acompañe y que mi nena me acompañe. Venido juntamente con tres amigos más y queremos hacer un buen mérito para esta carrera y darle un buen espectáculo a Rioja, ¿no? Y es el nombre de Rafael, ¿no? Claro, es primera vez que corro en la selva. Creo que es muy, muy bonito, muy rápido, porque casi más del 50% es plano y se pasa por sitios muy bonitos, como la selva de Rioja, ¿no? Muy bonito, muy entretenido, muy... Hay partes técnicas, partes rápidas, súper fluido el camino. ¿Espera ganar, me imagino? Bueno, vamos a pelearlo, porque también hay buenos muchachos por acá. El Perú se caracteriza por la belleza de sus paisajes. Rioja tiene de todo para todos los gustos. Adrenalina, full diversión y una naturaleza increíble. Rioja te espera para que tú también lo descubras. Con esta maravilla de la selva...